Ciudadano News, una nueva manera de informar. Léenos en www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Es un placer presentarla y sumarla al interactivo de hoy a la licenciada Mariana Quinn, psicóloga. Mariana, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por sumarte aquí al interactivo. Bueno, 10 de octubre, ¿no? El día de mañana, básicamente. Día Mundial de la Salud Mental y queremos ponerle el foco hoy en lo que tiene que ver con el desorden. Esto de vivir de forma desordenada y las consecuencias que puede traer o qué conexión existe, ¿no? Entre la salud mental y el desorden que nos puede llegar a rodear, voluntaria o involuntariamente también. A veces uno es el ordenado, pero vive en pareja y la otra persona no. Claro, hay niveles y niveles de desorden. Hay niveles y niveles, tal cual. ¿Qué relación existe entre vivir, pongámosle, en un entorno que sea desordenado y la salud mental, ese templo interno? A ver, el ser humano se siente más cómodo dentro de la predictibilidad. Digamos que las sorpresas nos gustan, pero si nosotros vivimos de sorpresa en sorpresa, eso nos va a generar un estrés, una ansiedad. Porque frente a lo inesperado vos tenés que poner en funcionamiento recursos de adaptación a eso que vos no esperabas. De la otra manera, si vos podés anticipar lo que va a venir, porque tenés una rutina organizada, digamos, de base, podés tener como un tránsito mucho más placentero y mucho más tranquilo en tu vida, en tu jornada. Entonces, bueno, hay personas que, esto tiene que ver mucho con el estilo personal de cada uno. Hay personas que las llamamos adrenalínicas, que son las personas que les encanta el riesgo, que les encanta la aventura, que se aburren si todos los días es lo mismo. Entonces, seguramente esas personas van a buscar más, algo menos predictivo, menos ordenado, menos anticipatorio. Pero una persona que tiende a ser más tranquila, más ordenada, se siente más cómoda en la calma, en la posibilidad de reflexión, por ejemplo, la vas a estresar mucho si todos los días le cambias la historia. Todos los días se tiene que enfrentar a algo nuevo, a algo difícil, a algo inesperado. Esto tiene que ver con cómo tenemos configurado nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro tiene dispositivos que registran el estrés, lo inesperado, como una alerta. Claro. Entonces, frente a la alerta, el cuerpo se prepara para algo que está relacionado con la tensión, con la reacción de lucha o de huida, que son las dos reacciones básicas, instintivas del ser humano, que están dispuestas para preservar la especie, digamos, para que nosotros cuidemos la continuidad de la especie, salvar la vida, ¿sí? Bien, bien, sí, clarísimo, digo, clarísimo, por supuesto, esa motivación, ¿no?, que nos caracteriza, digo, a todos los seres humanos, encontramos algunos de los dos caminos y es muy interesante lo que decís, Mariana, porque, claro, no se puede vivir de alerta en alerta, por más que sean positivas las noticias, o sea, sean sorpresas buenas, no quiero poner ejemplos, pero me sorprende a mi pareja con un regalito, todavía me saca a algún lado. El otro día, todos los días sorpresas es como un poco estresante. Interesante. Daría un poco de tranquilidad de rutina, un poco de tierra en tanto mar. Y te quería preguntar algún consejo práctico que puedas ofrecer, bueno, las personas que quieran empezar a organizar su espacio para mejorar su bienestar mental. A mí, para empezar, rompo, empiezo yo, digo, para hacerla fácil y ser justo también, se me ocurre este lema de hay que hacer la cama todos los días, te despertás y haces la cama. Y es distinto cómo arranca el día uno. Por ejemplo, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Después, yo soy muy fanática de la agenda. A mí me parece que tener una agenda, a vos te permite organizar tu tiempo, y también dentro de esa agenda tenés que incorporar el tiempo de recreación y de descanso. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y terminamos como cayendo en la posibilidad del descanso cuando hay un hueco. Y el descanso tiene que estar pensado, planificado. Entonces, si yo tengo un elemento, tengo una herramienta que algunos tienen la agenda que necesitan verla, necesitan visualizarla, necesitan escribir, hacer anotaciones, y otros se manejan con las agendas virtuales, con el calendar, con ese tipo de dispositivos, cualquier dispositivo que te ayude como un elemento de soporte, como para que vos organices tu tiempo. Entonces, tu mente ya sabe que, yo, por ejemplo, sé que ahora corto con ustedes, voy a almorzar, y después ya empiezo el consultorio a la tarde. Ya mi mente sabe cómo viene mi tarde. También puedo anticipar qué pacientes voy a tener. Entonces, ya sé, más o menos, quién me va a dar más trabajo, con quién está mejor, entonces va a ser más descansado. Entonces, yo puedo tener una idea de cómo va a ser la cosa. Eso, para mí, es una gran herramienta. Muchas veces no lo usamos. Definitivamente, ¿no? El tema de agendar, de agendarse, de agendar el día a día también. Mi compañero Charlie también tiene algunas consultas para hacerte. Mariana, dale, Charlie. Sí. Mariana, primero un comentario, porque yo también soy muy afecto, por ejemplo, a hacer la cama cuando apenas me levanto. Pero nosotros también nos encontramos con la novedad de que hay que deshacer la cama para que se mueran los ácaros, ¿no? Digo, ¿en qué quedamos? ¿Cómo haces? Bueno, pero eso es un comentario. Es un comentario solamente. Pero la pregunta va aquí con lo siguiente. También, ¿no se corre el riesgo de ser un obsesivo cuando uno quiere tener todo bajo control todo el tiempo? Me parece que no es tan posible eso, ¿no? Bueno, todo bajo control todo el tiempo. Fíjate, ya usamos dos veces el todo. Eso ya es mucho. Es mucho. Eso ya es mucho. Es decir, hay cosas que el control o algunas otras situaciones que en su justa medida son placenteros y son saludables que cuando nos pasamos de rosca ya se vuelve displacentero y poco saludable, ¿no? Y sí. Entonces, vuelvo a traer el tema del estilo personal. Hay personas que naturalmente son muy ordenadas, muy organizadas, que se sienten cómodas en ese orden. Que si vos le alterás ese orden, tienen un registro de malestar. Total. Eso es una cosa. Eso es un estilo personal. Ahora, si yo no puedo continuar hablando porque el reloj se me torció y no está en la línea que yo puedo, eso ya me habla de una conexión excesiva con eso, que probablemente me esté llevando a algún tipo de desorden. Todo en su justa medida. Lo mismo que el que no puede organizar nada, el que no puede hacer un horario, el que no puede anticipar lo que va a hacer, ni qué hizo, o sea, que vive en un caos, tampoco es saludable. Y esa persona tampoco se siente cómoda porque empieza a recibir todo el tiempo una crítica de su entorno. Total. Entonces, el autoconcepto se ve alterado. Decir, bueno, soy un desastre, nunca llego bien, todos se enojan conmigo. Claro, claro, claro. Yo creo, Mariana, que el orden está buenísima esta charla, ¿no? Para llevarlo a lo cotidiano, desde, por ejemplo, se me ocurre, no sé, entras a tu casa y las sillas están completamente separadas de la mesa, ¿viste? Están así como, decís, pero, por más que no joda, a lo mejor a priori, no sé si jode la pasada o no, no quiero poner en detalles, digo, es como molesto visualmente porque tenés que esquivarla, tenés que generar una cuestión mental de tener que esquivarla. Con la percepción, tal cual. Si vos ordenas esas pequeñas cosas. Cuando vos percibís caos. Podés replicarlo, replicas caos. Exacto, esa información llega a tu cerebro y te dice caos. Caos es problema. Es difícil que uno diga, ay, lindo caos, ¿eh? Es raro. Puede ser en alguna circunstancia cuando uno dice, bueno, vamos a jugar y sacamos todos los juguetes. Claro, claro. Y lo hacemos un montón. Pero si permanecemos en eso, y cada vez que yo tengo que caminar, tengo que andar esquivando juguetes, ya empieza la incomodidad. Claro, claro, claro. Lo mismo al revés. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, esto para los estudiantes es muy importante. Si yo tengo una mesa organizada donde tengo los apuntes en orden, tengo dispuestos los lápices, los marcadores para subrayar, tengo un reloj para ver a cuánto le dedico cada rato, ya mi mente se predispone para esa actividad de una manera diferente. Si yo tengo un lío de papeles que no sé cuál es el apunte, tengo los libros en una pila, tengo comida, tengo bebida, tengo el celular que me suena, ya ahí tengo un montón de elementos distractorios que van a ir en detrimento de mi capacidad de concentración y de mi capacidad de conexión con esa tarea que yo voy a realizar. Entonces, a veces, por el escenario, nos predispone a que la actividad sea mejor. Bueno, vivimos en tiempos en los que tratamos, hay una especie de paradigma de la productividad, viste, Mariana, hoy en día en el que hay que ser muy productivo y lo creamos o no, lo ejecutemos o no, de alguna forma, por ahí creo que en exceso sería un problema, pero ejecutarlo y ser productivo no creo que, no debería ser un problema, ¿no? Pero si pensamos en productividad, yendo a la base de la palabra, creo que ordenarnos en todo esto que bien has contado vos, te va a ayudar a ser más productivo, lo cual está bien visto para la mayoría de las personas hoy. Seguro, seguro, sí, sí. Tiene su recompensa. Tiene su recompensa, exactamente. La productividad tiene esa ventaja, ¿no? La posibilidad de conectar con el producto terminado. Cualquier producto sea una acción o sea algo que vos creás y lo podés observar en la realidad. Eso vuelve a vos, ¿eh? Eso vuelve a vos en términos positivos. Esto lo hice yo y esto lo hice bien. Bien, bien, bien. Ese feedback es fundamental para poder seguir adelante también, ¿no? De medirnos permanentemente. Mariana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta conexión. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Un placer, que tengas buen día. Un placer igualmente. Con placer con vos. Hasta la próxima. La palabra de la licenciada Mariana Quinn, psicóloga, conversando aquí en el Interactivo. Bueno, mañana, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Hoy lo hemos abordado acá en el programa, desde el punto de vista del orden y los efectos en la salud mental. Todas las reflexiones que creo que debemos tener en cuenta. Así que vamos a dejar en esta entrevista justamente con la doctora Quinn para repasar a nuestra cuenta de YouTube. Ya volvemos. El Interactivo. 12.